¡Suscríbete al canal! 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 Vale, Edzori Serían esos 6 chicos, vale Así que bien, vamos a dejar el video hasta acá chicos Y pues nada, ya saben esta serie empieza En cuanto termine alguna de las 3 series Que tengo activas muchachos Va a ser en directo Y probablemente va a ser la última serie del canal de Pokémon Durante un largo tiempo Bien chicos, entonces dicho esto Nos vemos en un siguiente video Like, comenten, suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos en un siguiente episodio o video Adiós ¡Suscríbete!